¡No! ¡Cambio! 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 ¡No! Sensual Spider-Man, reglas son reglas ¿Dónde está el chacal? No, pero Dani Lo siento Las cosas como son ¿Qué pasó? Yo creo que el público en la casa también estaría de acuerdo conmigo Escriban, escriban por favor si están de acuerdo o no que ella debería estar en la final En mi opinión yo creo que si yo fuera jurado de este campeonato Ella debería estar en la final Ayúdenos, quedó la embarraca Don Chacal, o sea, Don Chacal se me confunden las cosas Don Sensual, habrá un repechaje Vamos a ver Bar, vamos a ver Bar Habrá un repechaje en la que el Quibero podría pasar a la gran final pero hoy nuestro candidato a enfrentarlo es nuestro querido Dani Arrieta Chacal, ordena las cosas pues hombre Ya, pues Chacal lo convolver y participar de esta competencia Así que usted va a...